En este vídeo me interesa traer un debate, traer una reflexión respecto al final de las videoconsolas. Algo que se está debatiendo mucho, que se está hablando mucho que el streaming pudiera o pudiese sustituir a dicha tecnología, es decir, sustituir al hardware. Algo que es infinitamente doloroso para infinidad de usuarios, los cuales yo me sumo. Pero entramos en el tema, todo esto va en función de la evolución tecnológica y al igual que ha pasado en otros campos, al igual que ha pasado en otros socios, los videojuegos no deberían ser una excepción. Precisamente en el día de ayer vimos dos pasos adelante más respecto a dos de las compañías más poderosas del mundo de los videojuegos. Por un lado Sony, ya llevado el PlayStation Now a territorio del sur de Europa, y por otro lado vimos como en el Inside Xbox, la compañía de Redmond nos presentó de manera oficial el Project XCloud. Todo esto, insisto, camino de la clásica y frase que me gusta decir, entramos en un territorio desconocido, y en este vídeo vamos a hablar respecto al final de las consolas. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información, y sí, estamos hoy aquí, insisto, para hablar, para analizar, para reflexionar respecto a esta futura situación que es bastante probable que se dé, o puede que no. Quiero empezar el vídeo con esperanza, porque entre los muchos debates, entre las muchas opciones, entre las muchas posibilidades que tenemos, está la opción de que esto al final no pase, algo que sí que parece que si seguimos y trazamos las lógicas, es muy probable que se acabe pasando. Vamos a empezar analizando los motivos por los cuales, igual las consolas, por qué no se irían a la extinción. Todo yo lo vengo diciendo, lo vengo repitiendo y lo vengo hablando en muchos vídeos. Al final, al final los que votamos, somos los diferentes usuarios con nuestras carteras. Es decir, nosotros decidimos si un producto es bueno comprándolo, nosotros decidimos si un producto es malo no comprándolo. En el caso del streaming versus al hardware, es decir, las plataformas de streaming como estamos viendo en PlayStation Now, el futuro Project X Cloud o las posibilidades, incluso lo hemos visto, incluso en Nintendo Switch, con, bueno, diferentes juegos en Japón como puede ser Assassin's Creed Odyssey o el mismo Resident Evil 7, se ha podido también disfrutar de manera exclusiva en esta tecnología, en las tecnologías del streaming del videojuego en la nube. Si nosotros cuando llegue el momento, en la época de transición, ¿por qué la va a ver? La época de transición que está a punto de llegar, de hecho en PlayStation ya se ve. Puedes optar por jugar en el PlayStation Now o puedes optar por jugar en el hardware, ya sea de manera física o digital. Si todos los usuarios, un porcentaje muy alto de los usuarios, imaginaros, un 90% y un 80% o un 70%, lo que sea, acaba optando por la opción del hardware, por la fiabilidad que le da, por tener el videojuego descargado en su consola, por no depender directamente de unos servidores para jugar a single player, porque, imaginaros, es algo realmente incómodo tener que depender de unos servidores. Yo me ponía en el ejemplo. Estar jugando yo Assassin's Creed Odyssey, imaginaros, y esto puede pasar. Tener yo mi día de fiesta del trabajo, tener yo tiempo libre, ponerme a jugar a mi juego single player y de repente los servidores tienen que actualizar, disculpe las molestias, esto tiene que ser muy jodido, ¿no? Entiendo que puede haber mucha gente que prefiera, ya sea, incluso por un motivo totalmente emocional y simple y llanamente porque le guste más mantener las consolas tan bien, por seguir manteniendo viva la llama del videojuego físico, es decir, hay muchos motivos para preferir las consolas, también hablan del input lag que nunca jugar en streaming va a poder ser tan preciso como jugar en un, digamos, en un videojuego instalado, ya sea en la consola o PC. Todo esto son motivos claros para los cuales los usuarios pudieran acabar prefiriendo este tipo de contenidos, es decir, el contenido tradicional, el contenido que hemos disfrutado desde los años 90, ¿no? Ha sido, ha seguido evolucionando, ha tenido sus matices, pero es el contenido que hemos disfrutado de toda la vida. En el caso del videojuego en streaming, por supuesto que tendrá sus ventajas, como puede ser la inmediatez, como puede ser la variedad, como puede ser la inmensidad de catálogo, todo esto es totalmente cierto. De hecho, para que os hagáis una idea, no hace tanto. Yo recuerdo, y os pongo el ejemplo y me voy al ocio de las series pelis, yo recuerdo en la época, no sé si ahora no caigo, 2012, 2013, yo estaba viendo la serie de perdidos. La serie de perdidos yo me la compré, creo que era por 2x1 en el MediaMarkt. Toda la serie de perdidos, toda, en Blu-ray. Y la estaba viendo, vamos a decirlo, colocando, obviamente, dichos Blu-rays en un reproductor Blu-ray. Lo que vendría a sustituir, si lo extrapolamos en el mundo de los videojuegos, a una consola con un videojuego físico. Yo estaba a la mar de cómodo, la mar de bien, la mar de, bueno, lo veía normal. Vi toda la serie, vi yo, obviamente, con mi pareja, toda la serie de perdidos. Y, efectivamente, yo tengo mi colección de Blu-rays en el escritorio de series pelis que han sido mis favoritas y que son mis favoritas. Pero, de repente, llegó Netflix, lo miramos así de rojillo, como diciendo, bueno, sí, vale, lo veo, lo veo. Pero, coño, es que nos hemos dado cuenta y es que estamos suscritos el 99,9% de la gente a Netflix. Y esto es lo que yo quiero decir y lo que me da miedo a la hora de pensar que, ¿pasará lo mismo en el mundo de los videojuegos? ¿Estamos mirando de reojo el PlayStation Now? ¿Estamos mirando de reojo el Project X Cloud? ¿Estamos mirando de reojo todos estos servicios? ¿Y cuando nos demos cuenta estarán en nuestra vida de manera implacable y ya acostumbrados de 0 a 100 en súper poco tiempo? Esto es algo que yo como consolero me da miedo, no os voy a engañar, porque a mí me gustaría, como os he comentado en el principio del vídeo, que esta batalla de ventas o de beneficios entre videojuego físico, entre hardware, entre software digital, dentro de las consolas descargado, siempre gane a lo que viene siendo las suscripciones en streaming y, por consiguiente, siempre tengamos en las consolas, digamos, por lo menos que tengan su hueco, que tengan su mercado. Y esto a mí me gustaría que fuera así, que siempre tuviéramos la posibilidad de elegir. Que cada uno se fuera a lo que quisiera. Pero claro, luego también dan miedo los precios, porque si tú a mí me vas a estar vendiendo videojuegos de salida a 70 euros, ya sea físicos o digitales, y luego voy a tener una suscripción en streaming tan, a lo mejor, atractiva como puede ser el propio Xbox In Pass, que yo pagando 10 euros al mes o buscando case, sacando por, vamos a decir, 5 euros al mes, voy a tener videojuegos de salida súper tochos, pues yo entiendo que a lo mejor yo no, porque soy un videojugador muy tradicional o por lo que sea, pero sí que entiendo que hay muchos jugadores que se van a lanzar de cabeza. Y no nos engañemos, calidad-precio puede ser muy superior. Mucha gente puede alegar que no es lo mismo alquilar un producto que comprarlo. Es decir, por ejemplo, yo me compro God of War y lo tengo y es mío para siempre, y se lo pueden enseñar a mis nietos. Lo puedo abrazar, lo puedo besar, me puedo ir a la cama con él, pero no puedo hacer lo propio con una suscripción de Precision Now, ¿vale? Y esto es algo que la gente tiene que entender también, lo que es el valor de los diferentes videojuegos. Como producto, quiero decir, asumiéndolo como producto. Pero luego, claro, también veo, por ejemplo, en la plataforma de PC, que el 99,9 es todo digital e incluso que los videojuegos físicos de PC te vienen con un código de descarga digital, y veo que también, que toda esa gente es tan feliz y no pasa nada y no se le han caído los brazos ni nada, entonces entiendo que esto básicamente son conceptos que van a ir cambiando en nuestra cabeza. Y luego también podemos analizar por qué las compañías van a tener preferencia por el videojuego en streaming en función del videojuego en hardware. Porque no van a tener que pagar en distribución, ya sea del propio hardware o del software físico. Van a poder montar sus chiringuitos como aplicaciones en streaming, vuelvo a repetirlo, como puede ser el propio Netflix, como puede ser la propia plataforma de YouTube, que no deja de ser una plataforma en la nube, una plataforma en streaming, que tú puedes ejecutar desde tanto móviles tablets como la propia consola o la tele, la Smart TV, quiero decir, en este caso. Todo esto son beneficios, ya no solo por lo que os comento de no tener que pagar en distribución. En muchos casos, muchas compañías se pueden montar sus chiringuitos y no tener que pagar royalties, me viene a la cabeza Electronic Arts, me viene a la cabeza Ubisoft, Bethesda, veremos a ver qué pasa con Steam, veremos a ver qué pasa con Epic. Todo esto son beneficios para las empresas y encima pueden, digamos, sumergirse en el mundo de los móviles o de las tablets, que sabemos que hay un porcentaje altísimo, de hecho es el porcentaje que a día de hoy da más beneficio en el mundo de los videojuegos. El tema de los usuarios pueden tener, por qué no decirlo, beneficios en unos aspectos, comprarlo físico, comprarlo digital, descargado en tu consola, en un hardware, y puede tener beneficio en otros aspectos como puede ser jugarlo en streaming, como lo que hablamos de la calidad-precio. Pero yo, desde mi más humilde opinión, prefiero la fiabilidad de jugarlo en mi consola descargado, sobre todo para, y lo vuelvo a repetir y creo que es algo que se tiene que matizar y subrayar, poder jugar a single player sin depender de un mantenimiento de los servidores que me jodan la partida en ese momento. Pero al igual que en el caso de los usuarios veo pros y contras, que puede que al final la calidad-precio sea lo que acabe decantando la balanza a favor, digamos, del territorio más casualizado del mundo de los videojuegos, en el caso de las compañías solo veo pro, porque el único contra que puedo entender es que haya compañías como Sony Playstation que pierdan esa hegemonía, o por lo menos ese negocio que tienen de estar vendiendo, en este caso, casi 100 millones de consolas en lo que a PS4 se refiere. Esto obviamente también es una pérdida de beneficio, y también perder, digamos, ese status quo de enfrentamiento entre tres compañías para ser un enfrentamiento superior. Pero claro, esto solo es un contra para una o dos compañías de las muchas que componen el mundo de los videojuegos. Recordar que, por ejemplo, Google está a punto de entrar duro en lo que viene siendo este mundillo. Así que veremos a ver qué pasa con todo esto, y yo personalmente os invito a seguir debatiendo aquí abajo, porque todo esto, insisto, es un territorio muy incierto, pero también interesante. Y esta es toda la información y la opinión que os traemos en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale a like, si no os ha gustado, dale a like, cualquier cosa. ¿Qué queréis comentar? Como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!